El día necesita tres o más Para que en nuestra vida tengamos tiempo de respirar Me levanta temprano para estudiar El modo más extraño de no ir a trabajar Y yo sé que hay una chica que no me dejara Y ahí no hace dos días, no es nada más fácil de llevar Tendrás tiempo, un poco, un labio Y en mi forma de estar, cómo te mueves Cuando hacemos el amor Un poco, un labio Y en mi forma de estar, cómo te mueves Cuando hacemos el amor Tengo la agenda llena de cosas por hacer Mientras el teléfono sana más Ya pues esta vez Lo que compro claro es algo de imaginación Y sería genial, es la llave de la inspiración Y yo sé que hay una chica que no me dejara Y ahí no hace dos días, no es nada más fácil de llevar Mientras pienso, todo, un labio Y en mi forma de estar, cómo te mueves Cuando hacemos el amor Y en mi forma de estar, cómo te mueves Cuando hacemos el amor ¡Aaah! ¡Que nos vemos en el mundo bailando! 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 Y en mi forma de estar, cómo te mueves Cuando hacemos el amor ¡Aaah! Siempre hay un lugar donde la gente es especial Basta con encontrar un poco de tranquilidad Yo creo que en los medios me va mejor Necesito estar solo para poder pensar Ya sé que hay una chica que no me dejará Salir más de dos días no es fácil de dejar Mientras pienso Y en mi forma de pensar y como se mueve Cuando hacemos el amor Y en mi forma de pensar y como se mueve Cuando hacemos el amor Tus ojos Y en mi forma de pensar Cuando hacemos el amor Tus ojos Bueno y ya que estamos hablando de amor Y que es una tarde a punto de caer la noche Os gustaría mucho para celebrar este hecho Que si habéis venido con alguien A quien queréis muchísimo Lo tenéis, la tenéis, le tenéis Li tenéis cerca Que le cojáis y le deis un fuerte beso de nuestra parte Tus ojos Tus ojos Tus ojos Y tu forma de besar Y como te mueves Cuando hacemos el amor Por favor, recibid con un fuerte aplauso En el bajo está Nacho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.